Bueno, estamos conversando aquí con Elsa Vega, de la Coordinadora Tesoro Internacional, también de Hermes, y que atiende, como dije, la parte de educación, cultura y también ciencia. Háblenme de los proyectos de ustedes, por favor. Bueno, proyectos tenemos muchos. Algunos se cumplen más rápido, otros demoran un poquito más. Pero en realidad estamos logrando muchas cosas, sobre todo con la orientación, la guía de Roberto Domínguez, como hemos dicho, que es el presidente o el Coordinador Internacional de Tesoro hasta este momento, porque a lo mejor en otro momento se haga una reestructuración y entonces él quede como consejero, no sabemos. Pero hasta este momento es el Coordinador Internacional de Tesoro y estamos haciendo una labor por proyectos. El método de proyecto este que da resultado porque, por ejemplo, tenemos la red Martianos que pertenece a Tesoro. La red Martianos tiene el proyecto de hacer la ruta martiana. O sea, hacer una ruta de todos aquellos lugares donde Martí dejó su impronta, donde Martí se nutrió de los de esos países y donde también él dejó su verbo, su palabra, su consejo, su acción. Entonces, por ejemplo, ese proyecto de hacer la ruta martiana es uno de los que más nos interesa y que más quisiéramos hacer. Tenemos también el proyecto de recuperar el proyecto turístico del Arihuanabo, que en el Arihuanabo hacer una ruta en que esté contemplado en San Antonio de los Baños el cine, la escuela de cine internacional, la escuela internacional de cine de San Antonio de los Baños, que se recupere el río y las fuentes termales de San Antonio de los Baños, de los baños que había allí en una época, que se recuperen también, que haya hoteles donde puedan ir las personas a disfrutar de todo lo que tiene allí San Antonio de los Baños. Es un proyecto hermoso y ambicioso. Ambicioso, muy ambicioso, pero que queremos recuperarlo también. Bueno, tienen televisión, tienen radio, ¿cuánto? 20 canales de televisión. ¿Online? Sí, online. Tenemos radio, todos, todos estos... Periódicos, el periódico, por ejemplo, aquí tenemos Nuestra América. Sí, es decir, que tenemos de todo lo que puede haber para llevar la comunicación esta, que no es del periodismo oficial y del periodismo oficialista, sino un periodismo popular. Bien alternativo, ¿no? Bien alternativo. ¿Cómo no? Porque estuvimos hablando de Martiano y Martiano solamente anda por unos dos mil y algo, pero tenemos todos los demás, porque está Pueblo, la red Pueblos, que también tiene su presidente, reside en Madrid, y entonces también la red Pueblos, que tiene dentro de la red sus propios proyectos también. En fin, es ambicioso, ambicioso. O tiene en Brasil un proyecto muy interesante. En Francia, en Brasil, ahora ya, bueno, estamos extendiéndonos para África, que era el que nos faltaba, porque esto es poco a poco, cada vez que se encuentra la persona que quiera hacer por esto sin percibir salario, que es lo más bonito que tiene, ¿no? Que son proyectos solidarios. Sí, este es un presupuesto que se hace financiado con el corazón. Sí, exacto. O sea, que la gente ame realmente. El pago es el amor. Y sobre todo que ame a partir de Cuba, ¿no? Yo le decía en estos días a nuestro compañero Roberto Domínguez que de la noche a la mañana Cuba se ha convertido en la novia del mundo. Ahora todo el mundo quiere hacer algo con Cuba, ¿no? Y parece que Europa, sobre todo Francia en estos tiempos, ha mostrado todo un interés al punto de que ha condonado la deuda, ¿no? Así es. Entonces, es que Cuba ha dado mucho. Yo, es que Cuba ha dado mucho y Cuba está recibiendo en función de lo que ha dado. ¿Por qué cree usted que cuando se hacen las votaciones en la ONU Cuba recibe 190 votos de 193? Es por gusto. No, es que Cuba ha sembrado. Y ha sembrado y por eso recoge. Entonces, hemos dado mucho, aun cuando no teníamos. Dábamos, no, hemos dado no de lo que nos sobra, sino de lo que no tenemos. Y hemos ayudado a tantos países. Hasta ser médicos, médicos para Estados Unidos. Y no solamente los cubanos que vienen de médicos allá, sino estudiantes norteamericanos que estudian allá, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Hemos hecho médicos en Cuba, pero para Estados Unidos y son estadounidenses. Doblemente. Entonces, hemos dado a todo el mundo. No hemos mirado, no, que este tiene, que el otro no tiene. No. Los países más pobres, Bolivia, ¿cuántos médicos se le han preparado a Bolivia? Pero Bolivia es pobre. Pero se le han preparado a Estados Unidos, se le han preparado a Francia, se le han preparado a tantos países. Y ahora con el Ébola trabajaron los médicos cubanos en conjunto con los norteamericanos. Hay un gran reconocimiento del gobierno norteamericano sobre el trabajo de los médicos cubanos allí que hicieron, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, ¿qué le queda por decir, Elsa? Bueno, nos queda por decir, en realidad, de nuevo, reiterar el agradecimiento a esta oportunidad que se nos da de hablar de estos proyectos, de estas cosas. Y que quisiéramos ver que el libro Guantánamo, las claves están en el pasado de Roberto Domínguez Lima, se presente aquí con un acto magnífico, con una actividad y una afluencia de público tremenda. Y que le hagan preguntas, porque yo prologué el libro, pero el libro lo hizo él, lo escribió él. Entonces, de verdad, que es una maravilla de documentación. Cómo no. Y digna. Bueno, así será. Bueno, muchísimas gracias, Elsa Vega, de la Coordinadora Internacional Tesoro, por esta entrevista para Hermes América en Español, Televisión desde Estados Unidos. Un abrazo a usted y a través de usted, a todos los compañeros de Hermes, Internacional de Tesoro, de toda esa gran cantidad de iniciativas que son sembradoras de ideas, pero también sembradoras de mucha fraternidad, de mucha solidaridad. Y de algo que se hace desinteresadamente, sencillamente por el amor a nuestra nación, a nuestras raíces. Y sé de que usted es una vivaz contribuyente, extremadamente amorosa, y que en conjunto están haciendo cosas muy hermosas allá, en aquellas tierras, que también forman parte de lugares donde la semilla cubana comenzó a crecer. Porque José Martí tiene que ver con aquellas tierras, ¿verdad? Sí es. Bueno, muchísimas gracias, Elsa. Yo soy Carlos Rafael Diegues, desde Miami, Estados Unidos, reportando a través de Radio Miami Televisión y Hermes América Televisión en Español.